de la ciudad de Guatemala. Colonia El Progreso en el mercado del guarda y es acá en donde se suscita una lamentable situación, es localizado el cuerpo sin vida de una persona de 24 años de edad, de acuerdo al reporte del cuerpo de bomberos voluntarios, le dan aviso, una persona se encontraba atendida a un costado de la cinta asfálica prácticamente en el interior del mercado del guarda, los oficiales constatan que esta persona pues ya no cuenta con signos vitales y también indican que no se trata de una situación de violencia, porque no pues se registra algún tipo de herida ya sea de arma blanca o de arma de fuego, luego le dan aviso a oficiales de la Policía Nacional Civil quienes acordonan el área a la expectativa de peritos y fiscales del Ministerio Público, las personas que viven en los alrededores acá pues en el interior del mercado del guarda, algunos comerciantes también han venido y han podido identificar de manera preliminar a esta persona, pues fue identificado como Jason Domingo de León de 24 años de edad, desafortunadamente ha perdido la vida por causas que aún se desconoce, sin embargo ya se tienen varias hipótesis, en este caso se habla de posible hipotermia o también que pudo haber fallecido por intoxicación alcohólica, algunos familiares han indicado que pues venía ingiriendo bebidas alcohólicas desde ya hace varios días, es parte pues de la situación que ocurre acá en este lugar prácticamente estamos pues a inmediaciones del mercado del guarda junto a mi compañero Juan Carlos Calderón, y pues es la información que se da a esta hora de la mañana, los familiares apesarados desde luego por esta pérdida máxime porque se trata de un joven de 24 años que desafortunadamente pues falleció bajo estas condiciones. Y bien este es el reporte de este suceso que se registró en primeras horas de este lunes, esta persona que fue localizada sin vida, ya tenía usted toda la información en la zona 11 del mercado el guarda de una persona de aproximadamente 24 años, sin embargo hasta el momento por causas que se desconocen la persona perdió la vida, sin embargo se manejan estas hipótesis que podría ser por intoxicación alcohólica pero también por hipotermia, así que por supuesto le daremos seguimiento a estos decesos que se registran lamentablemente en territorio nacional y que le hemos venido informando de que son situaciones que se presentan y lamentablemente hoy le decimos que es una persona, un joven de 24 años que perdió la vida y por supuesto ya las autoridades inician la investigación.